Esto es Top Waifus Personaje Femenino de Warhammer Lore Español de Macrash Project. Saludos hermanos y hermanas de batalla. En este vídeo, el especial 8.000 seguidores, vamos a conocer la vida de las 12 mujeres más influyentes de Warhammer. Tenemos personajes de todas las razas y también de diferentes ejércitos del imperio. Así que, espero que disfrutéis de lo que se viene. Antes de nada, un saludo a los primeros en comentar el vídeo de las curiosidades sobre los Eldar. Genetia Crowley fue la primera comandante de la Hermandad del Silencio. Fue Constantin Baldor quien la encontró y la llevó junto al emperador para darle un propósito en la vida. Genetia luchó por el emperador en la unificación de Terra, y cuando se fundó la Hermandad del Silencio, fue designada como su comandante. Bajo su mando, la Hermandad del Silencio prosperó, ganándose así el favor del emperador para ser una de sus garras. La tipa era tan poderosa y tan buena manipulando su gemparia que podía caminar directamente hacia ti y tú no podrías sentirla para nada. A no ser que ella sí lo quisiera. Podía estar justo delante de ti, levantando tu espada y tú estarías haciendo... Jugando con los dedillos, horas enteras. Fencerdar no pudo resistirse. Fencerdar, bienvenido. Igual que los adeptos custodes. Con mi sueño nivel supremo, sí. Cuando el emperador decretó que Magnus el Rojo debía ser censurado, Crowley comandó a las fuerzas de las hermanas del Silencio en la batalla de Próspero. Allí se enfrentó a los mejores psíquicos de los mil hijos, y además... Sigue viva, no. Su táctica de usar a las hermanas del Silencio como escudos psíquicos fue la clave de la victoria ese día. Rápidamente, fue llamada a Terra para liderar a las fuerzas de la hermandad silenciosa en la guerra dentro de la telaraña. Lo cual de las hermanas del Silencio es como... Es que, debido a que ellas no eran afectadas casi de ninguna manera por los poderes psíquicos, algunos creen que ellas pueden ver la verdadera forma del emperador. Y cuando les preguntaron, Oye, ¿y qué ves con el emperador sentado en el trono dorado? Me describían en plan de... Solamente veo a un pobre hombre gritando como loco, suplicando por el fin de su miseria. La gente como que... Ya no me digas más. La cual sobrevivió luego de acabar con cientos de demonios. Cuando reapareció en el Palacio Imperial, las fuerzas traidoras asediaban Terra, y se lanzó a la defensa del Muro de la Eternidad, donde se enfrentó al Capitán Carl en un duelo. Pero fue asesinada por el devorador de mundos enloquecido. Seguro que conocéis a este villano, Carl en el traidor. Las Hermanas del Silencio son God, pero nunca han tenido el aprecio que realmente se merecen. Se las suele mencionar poco, y después de lo que va haciendo el aseo de Terra, como la gente quería desquitarse con alguien, dijeron, perdieron por ustedes, tontas. Y pues, la organización básicamente fue desmantelada hasta hace poco, que... Guilliman dijo, la necesitamos una vez más, Hermanas del Silencio. Aunque claro, siguieron ejecutando sus acciones, pero en las sombras. Santa Celestina es un miembro legendario de las Adetas Sororitas, tanto que sus hermanas la habrían seguido hasta el ojo del terror si ella misma se lo hubiera pedido. Ha vivido varias vidas al servicio del emperador, y cada vez que la matan, vuelve a la vida. Durante la cruzada Palatina... Cada vez que la mataban, ¿no tenía que hacer esa bizarrada de escalar una montaña de cadáveres o algo por el estilo? ¿O haría que era algo así? De que al morir, tenía que escalar una montaña de los cuerpos de los enemigos de la humanidad que ella había despachado, y si lograba hacerlo, volvía a la vida. Participó en la campaña para operar el sector Palatina. Sus propios cadáveres, ahí va. Donde se creía que Celestin había muerto en la batalla por el planeta Euritius. Hola, una consulta fuera de las armas. Y los asesinos Kulexus existen marines o algún capítulo de marines que tengas en Genparaya. Que yo sepa, no, por lo menos. Se lo guarda exclusivamente para estos dos. Sus hermanas de batalla decían que había matado a más de 100 secesionistas antes de caer. Tras la batalla, su cuerpo fue recuperado por sus hermanas y se descubrió que todavía estaba con vida. Al día siguiente, el asalto se reunió con Celestin a la cabeza, pues se creía que había sido bendecida por el emperador. Después de esa batalla, fue llevada al antiguo santuario de Santa Catalina, donde entró a ella sola prohibiendo los presentes que la acompañasen. A la mañana siguiente, salió de la cripta vestida con la armadura de Santa Catalina y empuñando la hoja ardiente. Se había convertido en una santa en vida, bendecida por la gracia del emperador para llevar su fuerza en la batalla. Durante la décimo tercera cruzada negra, Santa Celestina se manifestó una vez más ante el miles de hermanas de batalla que la querían perdida en la disformidad hacía muchos siglos. Ella demostró ser decisiva en la batalla y se convirtió en uno de los comandantes imperiales clave de estas luchas, luchando personalmente contra Badón el saqueador a quien atravesó con su arma haciéndole escapar el cadena. Me quiere por X50. Leo, tienes un pollito. Escuchamos un Pío Pío. Pío Pío. Hola, Rivox. Rivox me quiere por X50. Para ser un top de Warhammer waifus deja preparado el Leofila. Celestina, al igual que sus compañeros, viajó hasta Macraje, donde luchó la defensa de Ultramar mientras el Primarca era resucitado. Después, sin Celestine, acompañó el Primarca renacido en la cruzada terrana. Y le estuvo tirando, le estuvo, le estuvo asiento haciendo los ojitos más grandes posibles a Greyfax. Eh, venga, Celestine, vino a visitar. Pero eso. La historia de la mujer paloma. Dios. Vaya, que estaba jadeando por Greyfax. Hola, Padre Leo. Se te quiere. Y... Jump Team. Y fue una de las pocas en llegar a Terra con éxito. Continuó su lucha por el emperador contra las fuerzas del caos defendiendo varios mundos de las fuerzas traidoras. ¿Por qué hay pollito? Pues hay pajamrimtos volando al lado de mi ventamnil. Hasta que murió nuevamente a manos del asqueroso carne el traidor. Aunque no... ¡Ya van dos, eh! ¡Ya van dos en un solo top! Temáis por Sen Celestine. Pues años después volvió a aparecer durante la defensa del planeta Kofir. Y me imagino... Ya lo he dicho, la muerte que le dio carne a Celestine es una de las más brutales que se ha visto en mucho rato. ¡JESUS! No habrá muerto, sino que seguirá luchando por siempre por el emperador y por la humanidad. Ibraine, también conocida como la hija de las sombras, se dice que es la última esperanza de los Eldar. Vivió auxiliada de su mundo astronave Vieltan, pues al seguir la senda de la bruja no había lugar allí para ella. Sus idas y venidas la llevaron a Comorran, la ciudad maldita de los Eldar Oscuros dentro de la... La gente tiene una relación mucho de amor y odio con Ibraine porque cualquiera pensaría que para ser un personaje tan importante debió haber sido una parte integral de alguna serie de libros o algo por el estilo. Pero no, literalmente en la saga de la resurrección de Gilliman, primer libro que sacaron, hablaron de Ibraine un resumen rápido y adelante con lo nuestro. ¿Sabes? Salió un poquillo de la nada y a la gente no le gustó para nada eso, en plan de que un personaje completamente nuevo que te decían es cool por esto pero realmente nunca hablaron de eso a detalle, se hiciera tan importante de golpe. dentro de la telaraña allí fue elegida por Ineath para ser su emisaria pues pues y claro al final iba a morirse porque tuvo la pésima idea de enfrentarse a Lilith Expirax a Lelith perdón que como que en serio lo que quiere básicamente y esa quien es Lelith es conocida como la mejor asesina de la galaxia tiene una una racha de kills absolutos a cualquier cosa que se le ha intentado poner enfrente que había existido antes de la llegada de Slaanesh llevando a cabo la misión que le encomandó Ineath volvió a Vieltan donde con sus poderes creó una explosión psíquica para que el avatar de Ineath llamado Incarne pudiera manifestarse en el espacio real pero el precio de esta misión fue el final del mundo astronave Vieltan después de cumplir su misión para algunos Eldar era simplemente una asesina una traidora que había destruido un mundo astronave completamente para otros se convirtió en la líder que llevaría a los Eldari a su gloria pasada en el campo de batalla Ibrain es tan poderosa que demostró ser capaz de enfrentarse a Ariman y no solo eso ganarse su respeto cuando vio sus poderes psíquicos Ibrain literalmente le jugó sucio a Ariman porque demostró que con solo una pequeña fracción de su poder podía traer a sus hermanos marines Rubricon una vez más a la vida que para explicar eso tendría que hacer una larga descripción de la rubrica de Ariman pero básicamente han visto han visto este Fullmetal Alchemist recuerdan lo que le hizo Edward a su hermano Alphonse si literalmente eso es literalmente eso paso por paso si no lo han visto mirenlo es una buena serie cualquiera de las dos especialmente el produjo está bueno pero literalmente es eso Yariman pues al igual que Edward estaba en plan de tengo que revertirlo y ella dijo LOL y lo revirtió solo por después decir no LOL y desrevertirlo solo para joderlo además Ibrahim luchó junto a los supervivientes de Kadia y ayudó a Bilisarius Kaul resucitando a Gilliman sinceramente yo pienso que si no fuera por Ibrahim Gilliman jamás habría podido resucitar muchos aeldari se han sumado a la causa de Ibrahim porque es verdad hace mucho tiempo o sea cuando salió toda la trama de los de los Sinari y todo el resto la gente estaba bien en plan de ok salió un poquito brusco pero podría ser interesante lo han dejó olvidado de lado no han sabido manejarla para nada Yanni Arrequines y Drucari tal vez por eso sea ahora mismo la líder Eldar con mayor poder en toda la galaxia la comandante Oshashera también llamada Sol Oscuro es la actual comandante suprema del imperio Tao y lidera los suyos desde los tiempos de la tercera esfera de expansión desde su juventud rivalizó con el comandante Oshoba por ganarse el respeto de su maestro este tipo es súper controversial en lo que va haciendo la comunidad Tao perdón porque ustedes saben que los Tao son ateos no tienen ningún dios en general y después de toda la trama esa con la supuesta criatura disforme taoística penchoncha dios galáctica y el resto pues la gente estaba bastante curiosa en ver que pasaba Shadow Song llegó a reunirse con esa criatura Shadow Song llegó a reunirse con esa criatura y le dijo no me pareces correcta pero te voy a dejar seguir viviendo ¿por qué? porque la religión podría ser el arma que salve a los Tao en un futuro así que básicamente ella le dio luz verde para que la religión Tao se expanda ya no solamente como un pensamiento sino como eso como un dogma dije que mucha gente comienza a mirar a Showson de forma rara por lo menos en la comunidad porque la gente pues dentro de Lore no se ve nada es un Dain espacial si es un Dain espacial es literalmente un Dain espacial creen entonces que el líder eterno Aumbah decidió poner en éstasis a la comandante Ushashira para despertarla en tiempos de mayor necesidad la comandante fue despertada durante la gran guerra de la confederación librada entre el imperio Tao y varios Wagh Orcos en el sistema Kresh adquirió su apodo Sol Oscuro ya que utilizó un engrise para atender una emboscada y destruir al ejército orco matando personalmente a su caudillo y por si eso no fuera poco cuando una flota enjambre tiránida invadió el sistema la comandante Sol Oscuro lanzó una serie de ataques estratégicos llevando los Tao a la victoria contra los grandes devoradores Shadow Song está rotísima es de los pocos Tao que la comunidad suele respetar muy fuerte fuera de los fanáticos Tao por todo el hecho de que incluso logró jugarle logró ganarle un concurso de sigilo a un hijo de Corvus Corax a un maestro de capítulo al maestro de capítulo de los cuervos de la guardia del cuervo le ganó en sigilo debido a sus grandiosas batallas y todas sus victorias fue ascendida al comandante Super Bowl reemplazando al exiliado comandante Oshova comenzó la campaña de la tercera esfera de expansión en la que estrenó su nueva armadura XV-22 y lideró a los Tao contra las fuerzas imperiales pero si la razón por la cual a esta tipa la ponen en estasis es porque los Tao no suelen vivir mucho tiempo si no recuerdo el tiempo de vida promedio de un Tao de 60-80 años algo por el estilo por lo que como no podían dejar que alguien así muriese sin dar el 100% de sí pues dijeron mira cada vez que hay una guerra importante te descongelamos y cuando termine la cosa de regreso a la cocina ¿está bien? Durante la defensa de la bahía de Mugulat se reencontró con el comandante Oshova a quien confesó su amistad y le advirtió que a la casta de Eterios pretendía apresarle la campaña de la tercera esfera fue agridulce para la comandante conquistó muchos mundos para el imperio Tao pero fue herida de gravedad y perdió a muchos de sus camaradas e incluso al eterno Aumbah para sanar sus heridas fue puesta en éstasis y no fue despertada hasta la quinta esfera de expansión la comandante Oshova se encuentra ahora en el segmento en última aprovechando aprovechando la debilidad del imperio de la humanidad tras la formación de la gran Greta para expandir al imperio Tao Tona Cris es una capitán de compañía del regimiento de los primeros y únicos de Tannis Cris fue desde pequeña una chica dura creada entre las bandas callejeras de la calmena Verbum a la edad de 16 años había sido miembro de una docena de bandas diferentes y tenía los tatuajes para demostrarlo lo que la hizo ser tan directa y determinada como feroz en el combate cuando comenzó el asedio de la colmena Verbum fue atrapado en una estación de tren y fue testigo de como cientos de personas eran destrozadas por la guerra esto cambió su vida por completo y decidió unirse al regimiento de la guardia imperial conocido como los primeros de Tannis la delgaducha y dura joven fue de una importancia capital para llenar el camino a las mujeres soldados dentro del regimiento primero y único de Tannis siendo una de los primeros hombres y mujeres que tras la batalla de la colmena Verbum y la reacción de los decretos de consolación decidió incorporarse a la guardia imperial en general y a los fantasmas de Gaunt en particular Tona rápidamente demostró sus habilidades como soldado y destacó entre las filas de los primeros de Tannis se convertiría en la primera sargento de la historia del primero y único de Tannis al tener que sustituir al sargento Gol Colea al mando de la escuadra a causa de las heridas que éste había recibido entre sus hazañas están en acabar con la vida de un marín espacial del caos y luchar incansablemente siendo herida en varias ocasiones llegando a perder parte de su mano derecha en el combate finalmente su valía fue reconocida por todos y le dieron el mando de una compañía como su capitana Lothar Azarin fue la comandante del conquistador el buque insignia de los Lothar Azarin alias la mujer con peor suerte en la galaxia decoradores de mundos y obtuvo ese mando durante la gran cruzada su astucia y crueldad en la batalla le ganó esta tipa es súper respetada en el fandom pero súper respetada en el fandom es la única persona que literalmente se ponía cara a cara con un primar que le decía cállate o o este le decía a los marines espaciales está castigado ve al ve al rincón cinco minutos ganaron el respeto de Angron incluso le fue otorgada una marca de mano ensangrentada un emblema de honor que normalmente solo se entrega a los devoradores de mundos cuya furia superó a la de sus hermanos de batalla durante un largo combate durante la herejía Lothar se mantuvo leal a Angron y comandó al conquistador si eso cuando Angron le preguntó oye que tal lo está haciendo mi nave y ella responde te refieres a mi nave y lo está haciendo bien jajajaja durante la cruzada de las sombras se sabe que después de que Corne corrompiese a la legión entera tanto ella como su turculación sufrieron un estado mental enloquecido llegaría a disfrutar el combate tanto como los devoradores de mundos tanto que se convirtió en una líder sangrienta es que de nuevo no es que Angron haya sido el mejor capitán sabes no es que le importara ese tipo de cosas así que Lothar tenía que encargarse el 100% de todo ello claro todavía tenía miedo al hablar con Angron no es que estuviera 100% loca pero según iba pasando el tiempo y con su carácter pues ahí va durante la batalla final en terra comandó su nave por última vez o eso creo yo porque no se la ha vuelto a mencionar en ningún si nadie tiene la menor idea de que ha pasado con ella algunos creen que logró sobrevivir al aseo de terra y que sigue siguen la diformidad sirviendo a los devoradores de mundos otros creen que se ha vuelto un príncipe demonio de Korn y otros creen que simplemente murió o se quitó la vida después de todo lo que había pasado hay una teoría bastante chat que dice que la nave personal de Angron el conquistador es en realidad Lothara o sea que ella se fusionó con la nave y es una especie de demonio nave gigantesco porque Korn amaba a esta tipa mató un montón de gente no directamente sino con su nave pero oye un kill es una kill dice Korn energía quien sabe tal vez haya caído en combate o haya creado su propia flota corsaria aun así esta mujer ha demostrado su fuerza solo por ser capaz de sobrevivir al lado de Angron y aun más por ganarse su respeto los devoradores de mundo tenían tanto respeto hacia esta mujer que directamente si ella le decía estás castigado sin cenar le hacían caso se quedaban en plan de ok y si alguno se intentaba revelar pues otros se ponían de su lado en plan de en serio quieres hacer esto bro Nelith Esperax es famosa por sus victorias en los coliseos de los Eldar Oscuros y es considerada la maestra indiscutible de las arenas de gladiadores se han registrado casos de ella luchando con hasta 10 oponentes simultáneamente sin recibir ni un rasguño generalmente lucha completamente desnuda y lleva su cabello suelto hasta el suelo un hecho que llama mucho la atención de los espectadores yo diría que no tiene rival en el cuerpo a cuerpo ya que su velocidad y habilidad de combate muy posiblemente la única persona que pueda derrotar en cuerpo a cuerpo a Lelith Esperax sería un Primarca y quizás hasta tendría un problema sin ropa lo hacen sin ropa porque quieren demostrar que puede ingresar al campo es tan buena que ingresa al campo de batalla y sale de él sin un solo rasguño así que ahí va pero cuando el sombra es un motivo ahí va la convierten en una oponente verdaderamente difícil de batir incluso diría que para un Primarca en serio os digo que es tanto el poder de Lelith que muchos insisten en que su poder proviene de una fuente oscura desconocida por eso les digo ella es la mejor asesina de la galaxia punto no es que la mejor asesina Eldar o la mejor asesina conocida no 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 posiblemente la mejor de todas y ya está a esta Eldar Oscura le gusta probarse a sí misma y ponerse grandes retos en sus combates y por eso es la favorita de todos los espectadores fue Lelith que mató a Ibraine en el coliseo de Comorra y cuando vio a Ibraine resucitar Lelith no lo dudó y unió sus fuerzas con la profeta de Ineas comprometiendo a gran parte del culto de la lucha en el esfuerzo de los Inari desde ese momento Lelith viaja con Ibraine y la protege en todos los combates si bien muchos piensan que ella simplemente desea borrar a Islannis como el resto de sus parientes en verdad buscan localizar y capturar a Lucius el Eterno Lelith cree que si puede despojar a Lucius de su armadura demoníaca y luchar contra él en la arena sería el duelo más grande que Comorra haya visto nunca Elizabeth Beking es parte del séquito inquisitorial del gran Eisenhorn Beking es poseedora del Gen Paria un atributo asombrosamente raro que anula los efectos de los poderes psíquicos o demoníacos a su alrededor Powerleaf no pudo resistirse hola perrito furro cuatro meses ya hizo directo ayer pero además también tenía unos poderes psíquicos sobresaliendo Heisenwolf no Heisenhor que es el que se cree va a ser el prota de la serie que va a sacar Henry Cavill porque mucha gente yo mismo lo he recomendado si quieres comenzar a Warhammer 40.000 léete la novela de Heisenhor que si bien se han quedado un poquito desactualizadas con todo lo que ha salido últimamente siguen siendo bastante buenas para presentarte los conceptos básicos de Warhammer por encima de otros psíquicos humanos estos atributos especiales la convirtieron en la gente favorita de Heisenhor y en su acompañante permanente haciéndose pasar por su esposa en muchas ocasiones la vida de Beking estuvo sacudida por las batallas junto a Heisenhor se dice que era tan poderosa que pudo derribar un titán del caos con sus habilidades antipsíquicas sin embargo esa misma acción la dejó en un coma profundo para intentar salvarle la vida fue transportada en una cápsula de éstasis a la ciudad colmena de Reina Mav pero por desgracia su nave se estrelló no lloréis todavía este no sería el fin de Beking ya que un miembro de la Cognitae un antiguo culto del caos hizo un clon casi perfecto de ella el culto herético la utilizó para sus fines y se sorprendieron de su capacidad para hablar en uncia un lenguaje antiguo capaz de manipular el tejido mismo de la realidad y es más poderoso que los hechizos normales los Cognitae son bastante raros porque estamos hablando del grupo herético más antiguo que es conocido la humanidad algunos dicen que son tan antiguos que lucharon durante la era de las cavernas con el emperador buga buga yo caótico buga buga fuck you manotazo imperial en la cabeza cosas así de hecho hizo un corto sobre esto hace un tiempo de que ellos criaron la torre de Babel y todo el resto para poder hola Draghi como estas para poder conseguir el alfabeto completo de la enuncia que es el primer lengua el primer lenguaje jamás creado en el universo y que tiene un poder increíble absurdo que el emperador en su momento intentó utilizar pero luego apareció otro holanius pious y dijo holanius person y dijo fuck you al emperador y destruyó todo el gran eisenhorn la rescató de sus captores y junto con él descubriría la existencia de la ciudad del polvo una ciudad en la disformidad en la que escultaba el rey de amarillo que no era otro que constantil valdor el capitán general de los adeptos custodes bri yatea era la comandante del ala 20 del cuerpo aéreo de fantin el planeta fantin es diferente como es una historia un poquito más larga ya que el grueso de las fuerzas de defensa planetaria está compuesta de pilotos con la excepción de una pequeña fuerza de paracaidistas de elite dicha situación es debida que tiene una orografía extrema que hace que sus habitantes tengan que vivir a grandes altitudes sobre las cumbres de las montañas es una de esas de ese planeta loco donde la gente le encanta estar en las alturas y son de los mejores pilotos del imperio porque pues nuestra comandante aérea favorita participó en la reconquista de su mundo natal especialmente en la campaña de Aurambert y en los combates aéreos que tuvieron lugar en torno a Enotis durante la y si es el rey en amarillo no se sabe del todo hasta lo último que sé no es que se haya mostrado a Constantine igual mismo haya salido sino que dejaron un libro donde se supone estaba escrito lo que iba siendo el nombre verdadero del rey en amarillo y ahí estaba Constantine Baldor pero pues ahí está cruzada de los mundos Shabbat su destreza en el combate aéreo tenía que ser terriblemente buena ya que se enfrentaba a marinas espaciales del caos como pilotos y también otros cultistas del caos por supuesto Yachta lideraba en combate un grupo de 12 aeronaves el escuadrón Umbra después de muchas exitosas operaciones cambiaron sus interceptores Lightning por cazas pesados Thunderbolt todo a petición y orden de la guardia imperial quienes veían la posibilidad de aumentar la eficacia de la comandante otorgándole una mejor aeronave el modelo de Thunderbolt que utiliza la comandante es el patrón 1-21 y está equipado con dos cañones láser cuatro cañones automáticos y cuatro misiles Hellstrike o bombas para destruir objetivos en la superficie los miembros del escuadrón Umbra llevan trajes de vuelo con tartán cascos rojos y chaquetas de vuelo de cuero una ropa épica para la mejor comandante de aeronaves de la guardia imperial algunos creen que en realidad es un libro que fue dejado allí para hacer bait en plan de para que desviara la atención de otros y que el verdadero rey en amarillo es Rogaldor hola las chapas de petal que tienen en la frente algunos personajes es por cada siglo que vivieron o así las chapas del petal que vienen en la frente de algunos personajes no lo sé Inarraine es una comisaria que sirve con el onceavo regimiento de rifles de Antari la comisaria Reine fue desplegada junto con el onceavo de rifles de Antari en el mundo Trash como parte de una campaña del imperio para recuperar los mundos de las estrellas de la perdición de una invasión del culto del caos conocido como los iluminados esta comisaria se vio en la obligación de ejecutar a capitán Lung cuando este rechazó la orden de atacar una fortaleza enemiga objetando que era una misión suicida Reine no dudó ni por un segundo en cumplir con su deber para el emperador disparó su arma contra el capitán y explicó a sus tropas que rechazar una orden en la guardia imperial significa rechazar al mismísimo emperador los guardias que estaban con ella se vieron tan enaltecidos en ese momento que tenían muchas ganas de demostrar su lealtad por el emperador y pidieron a Reine que los liderara ella misma para que viera que eran dignos soldados del astra militar a pesar de las fuertes bajas esperadas básicamente plaisam 01 me quiere por x50 perdón por interrumpir leo pero hasta el momento no has escuchado space marine que sean pilotos aéreos o que peleen de forma náutica si en el espacio pero no de forma aérea o marina pues no la verdad contra las potentes defensas del caos deben haber pero no he escuchado hablar yo uno directamente sus tropas lograron penetrar la fortaleza y destruyeron la ciudadela después de su escape sin el liderazgo de la comisaria Reine estos soldados habrían muerto sin la oportunidad de demostrarle al emperador su valentía Alicia Dominica es reconocida en todo el imperio como fundadora y patrona de las adeptas soloritas durante la era de la apostasía Alicia Dominica fue la líder de los guardaespaldas de Koji Bandire las novias del emperador ella fue la que dio muerte a Bandire lucharon contra el imperio creyendo las falsas mentiras de Koji Bandire e incluso cuando habían sido vencidas se negaron a formar parte del imperio los adeptos custodes la condujeron a través de los túneles debajo del palacio imperial hacia el lugar más sagrado de la galaxia el trono dorado del propio emperador Dominica emergió de su encuentro con el emperador con el pelo totalmente blanco y un misterioso y esa es la razón chicos por la que algunas las hermanas de batalla por lo menos las del convento de Alicia Dominica llevan el cabello blanco para conmemorarla lo que algunas personas no saben es que esto realmente no es algo necesario no es que sea algo que se les impone simplemente ellas lo ven como es bonito para honrarla a mi señora pero hay hermanas de batalla de pelos de todos los colores artefacto conocido como el real de las edades ahora del bando del imperio ella y sus hijas del emperador lucharon contra Bandire hola Draghi wow muchas gracias no entiendo entonces Alicia sabía que impuestos internos le tendía una trampa perdón entré tarde al stream y soy nuevo en 40k de hecho es básicamente eso si impuestos internos le tendía una trampa en este caso Bandire pero no no lo sabía y la misma Dominica le cortó la cabeza con su espada las hijas del emperador se convertirían en las adeptas sororitas y Dominica dirigió a sus hermanas durante varios siglos guiando a sus hermanas en muchas cruzadas antes de finalmente caer en la batalla hay hermanas que literalmente se rapan la cabeza ya por un gusto pues si bueno cuidar un cabello en el campo de batalla complicado en la batalla del mundo en algún momento antes de su muerte Dominica fue declarada santa en vida así que imagino que tuvo que haber muerto al menos una vez antes de su muerte final como dato curioso recordemos que es en honor a Alicia Dominica que las hermanas de batalla de las adeptas sororitas se tiñen el camello de color blanco recordando su encuentro con el emperador la tipa es muy badass hasta el hecho de que cayó solamente rodeado por un ejército de herejes y la única forma de pararla fue un balazo certero en el corazón si no hacían eso la tipa hubiera seguido peleando Macha es una vidente Eldar y pertenece al mundo astronave Vialtan es mi waifu favorita de todo Warhammer y un personaje increíble de la saga Dawn of War el perfecto rostro de Macha posee una belleza sin igual incluso diría que se ha hecho más hermosa con el paso del tiempo como si el dolor y el terror de las visiones Macha es like no humano no hagas eso porque no no humano tonto te he dicho que no lo hagas ya pero no he dicho que pasa si lo hago no humano tonto que hiciste nos condenaste a todos que tenía se hubieran engastado las profundidades de sus ojos de color verde esmeralda a finales de la gran cruzada Macha había logrado vencer y encerrar en Tartarus a un gran demonio de corne dentro de un artefacto llamado Maledictum ahora diez mil años después el planeta fue invadido por el caos y la vidente Macha disculpa Leo San Celestine es la única santa en vida o hay otros que han sido ascendidos por el emperador que yo sepa y es la única que yo sepa no permitiría que estos liberasen al demonio por lo que viajó a Tartarus estableció una alianza con Gabriel Angelos de los cuervos sangrientos ya que en sus visiones había visto que sus destinos estaban entrelazados aunque la alianza de Eldar Humanos venció al caos el patán de Angelos no escuchó las palabras de la vidente Macha y destruyó el maledictum liberando no Angelos no lo hagas ¿por qué? te lo he dicho un sucio un moncain que no lo hagas ya pero ¿por qué? te lo advierto una última vez lo hice no liberaste un demonio me hubieras dicho que hay un demonio ahí dentro estúpida al demonio Macha estaba muy furiosa ya que la misión había costado la vida a muchos el dar para nada así que juró que mataría al capitán Gabriel Angelos posteriormente maestro del capítulo de los cuervos sangrientos en represalia por su ignorancia al liberar al demonio antes de que Macha pudiera movilizarse contra Angelos estalló una guerra contra los Necrones la cual la mantuvo ocupada en el sistema Lorn Gabriel Angelos se encontraba casualmente allí luchando contra los Necrones y a pesar de su juramento de venganza Macha prefirió unirse de nuevo con sus fuerzas a los marines espaciales y así destruir a sus antiguos enemigos básicamente es una Sundere los malignos Necrones Macha no es que quiera ser equipo contigo ni nada vaca y aparecer junto a las fuerzas de los cuervos sangrientos durante su campaña en el mundo de Acheron y lideraría las fuerzas de los Eldar en un intento por reclamar el misterioso artefacto llamado la Lanza de Kaine para no estropearos el final de la historia acabo aquí eso sí prometo traeros próximamente toda la historia de Dawn of War 3 para que sepáis que le pasó a la vidente Macha y bien amigos ¿cuál es vuestro personaje favorito? ¿habéis echado de menos alguna waifu de Warhammer? si quieres que hable de tu waifu dímelo en los comentarios y haré un bonito bonito hay tres si de tu waifu de tu waifu de tu waifu de tu waifu